¿Sabemos qué es el gas radón y cómo nos puede afectar? Concretamente no lo sé. No, no sé. Pues le he oído, pero ahora mismo me pillas. Sé que es un gas así un poco venenoso o algo así. Ni idea. No tengo ni idea. En química en el instituto lo estudiamos, pero no sé para qué se puede utilizar, ni dónde se encuentra, ni nada. Un gas tóxico que no mucha gente conoce, que produce cáncer de pulmón y que está más presente de lo que imaginamos. Se trata del gas radón, un vapor incoloro, inodoro e insípido que se encuentra, entre otros lugares, en el suelo sobre el que se asientan los edificios, en paredes o en el agua. El radón es capaz de viajar entre los poros del suelo y ascender hasta la superficie, donde se desintegra y emite partículas radiactivas que al respirarlas e inhalarlas se depositan en las células que recubren las vías respiratorias, donde pueden dañar el ADN y provocar cáncer de pulmón. Las zonas donde más probabilidad existe de encontrar esta sustancia son los lugares ricos en uranio, ya que es un gas de origen natural que procede de la desintegración radiactiva natural del uranio, presente en suelos y rocas, pero también en el agua. Al aire libre, el radón se disuelve rápidamente, presentando concentraciones muy bajas, por lo que no suele suponer ningún problema. Sin embargo, en edificios y viviendas la concentración de este gas no se desintegra tan fácilmente. La exposición más señalada se encuentra en la zona de Galicia, pero en Castilla-La Mancha también podemos encontrarlo en zonas del norte de Toledo, la zona granítica de Gredos y la Sierra de Madrid, además de algunos puntos de la parte oeste de Guadalajara. El Centro de Seguridad Nuclear identifica estas zonas con un nivel 2 muy elevado de riesgo. Las autoridades sanitarias nos advierten que la probabilidad de que el radón provoque cáncer de pulmón es mucho mayor en personas fumadoras, teniendo 25 veces más de probabilidad que una persona que no fuma. Después del tabaco, el radón es la causa más frecuente del cáncer de pulmón. Se estima que entre el 3 y el 14% de los cánceres de pulmón son debidos al radón, siempre dependiendo de la exposición de cada país al radón y del nivel de tabaquismo. Se piensa que es un potenciador del tabaco, de tal manera que personas que fuman tienen 25 veces más riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón si se exponen al radón comparado con personas que no fuman y se exponen. La Unión Europea publicó en 2013 una normativa. Esta entrará en vigor en nuestro país a lo largo del año que viene y obliga a los gobiernos a medir la presencia de radón en los hogares y, en caso necesario, a tomar medidas. Los arquitectos señalan que aún no existe un código técnico que obligue a tomar medidas de precaución a la hora de construir viviendas. Las viviendas más nuevas, aunque el código técnico no ha considerado este elemento como peligroso, así como el sismo sí, cuando trabajamos en Murcia, los arquitectos sabemos que tenemos que trabajar con medidas especiales, no ha previsto ninguna medida de precaución en estas zonas de riesgo elevado. Es probable que las próximas modificaciones del código técnico sí que la contemplen. Pero las propias viviendas que hacemos ahora suelen ser más impermeables, más seguras, los sanamientos suelen ser estancos y, por lo tanto, viviendas más nuevas pueden tener mayor probabilidad de estar libres de radón que las viviendas más antiguas, que por las fisuras naturales, los materiales porosos, es más fácil que absorban el radón del terreno. Un gas desconocido para la mayoría, pero muy presente en muchos hogares, sobre todo en sótanos y bodegas. El radón se filtra en las casas a través de grietas en los suelos, espacios alrededor de las tuberías o cables, pequeños poros que tienen las paredes construidas con bloques de hormigón, huecos o por los sumideros y desagües. Generalmente este gas suele alcanzar concentraciones más elevadas en aquellos espacios que están en contacto directo con el terreno. Como hemos mencionado anteriormente, los sótanos y bodegas son los lugares más expuestos. Pero una de las formas de evitar el contacto con este gas no siempre es la ventilación. La ventilación es efectiva en un 20% de los casos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un inmueble que por su localización, por la topografía del terreno, está recibiendo garra adón de manera natural, el hecho de que yo ventile, incluso hay gente que pone ventiladores en los sótanos para librarse de ello, lo que está haciendo realmente es crear una depresión dentro de la vivienda y que casi todo el gas que esté cerca va a volver a terminar estando en la vivienda. Si creemos que nuestra vivienda puede estar en contacto con este gas, los pasos a seguir son sencillos. Identificar dónde vivo, ver si puede haber problemas con el garra adón. Si estoy preocupado, consultar con un técnico, con un arquitecto de confianza, que me pueda decir vamos a ver si tengo garra adón en casa y a partir de ahí estoy seguro que su arquitecto va a poder darle las soluciones oportunas para librarse de él. Un gas que siempre ha estado con nosotros y que tomando las medidas necesarias en el caso de estar en contacto con él no tiene por qué suponer ningún riesgo para la salud.